amigos como están bienvenidos a una nueva receta en esta su cocina para familia hoy tenemos una receta de aprovechamiento vamos a utilizar el pan que no hemos consumido sea del día anterior o también podemos hacerla con pan fresco este es un budín de pan para esta receta vamos a utilizar tres huevos tres cuartos de taza de azúcar con la cual vamos a hacer el caramelo media taza de azúcar para endulzar el budín pasas a gusto si usted gusta ponerlas y si no las omite tenemos esencia de vainilla cuatro panes medio litro de leche y vamos a utilizar esta budinera en un bowl he cortado el pancito en pequeños pedacitos vamos a colocar aquí la media taza de azúcar y la leche vamos a dejar esto por lo menos por una media hora o un poco más para que se remoje todo y absorba la leche ha pasado aproximadamente 40 minutos del pan en remojo como ustedes ven ya está suave he colocado tres huevos vamos a colocar la esencia de vainilla un chorrito y vamos a hacer con el mixer si usted no tiene este aparato no importa lo coloque en la licuadora y es lo mismo listo amigos está ya batido todo dejado unos pedacitos de pan para que quede así dentro del budín pero no están muchos hay personas que les gusta bien licuado a mí me gusta con pedacitos que queden ahí de pan porque luego se cocina vamos a colocar en la budinera en una sartén he colocado los tres cuartos de taza de azúcar vamos a prender el fuego y le vamos a dejar sin mecer hasta que comience a derribar el azúcar y a formarse solo el caramelo como ustedes ven ha ido poco a poco derretiéndose el azúcar y formándose el caramelo estamos en una llama casi bajita para que no se queme y ya está terminado este caramelo vamos a esperar que se enfríe para colocar en la budinera apagamos el fuego y dejamos que se enfríe bueno no tan frío tampoco porque no va a caer el de la sartén vamos a esperar solo que unos minutitos nada más que se enfría un poquito hemos colocado ya el caramelo en la budinera vamos a tomar y poco a poco vamos a colocar la mezcla que tenemos que hicimos con el pan para luego llevar a cocinar a baño maría en el horno hemos colocado la budinera en un refractario o en un si ustedes tienen una latita honda para hornear entonces antes de poner el agua para llevar a baño maría vamos a colocar las pasas y luego llevamos al horno por mínimo por una hora y de ahí sacamos dejamos de enfriar y podemos servir listo vamos a colocar el agua y esto ya vamos a hornear hemos colocado la budinera ya en el horno en el centro y vamos a dejar que se cocine durante una hora y luego dejamos de enfriar amigos aquí tenemos el resultado del delicioso postre del día de hoy el famoso budin de pan espero les guste preparen esta receta no se van a arrepentir es muy económica por favor regálenme un like suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho y nos veremos en una próxima oportunidad por cierto para que quede así he dejado en la refrigeradora cuando ya saqué del horno y dejé que se enfríe y le dejé en la refrigeradora de un día a otro y